Tengo a mi López con su boquita resueña Me dio un besito pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi López con su boquita vino a verte Pues ahora sí Ya no haron mi trabajo Yo lo que quiero es que me estén entre mis brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi López con su boquita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí